Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Mosaico de las Comarques. Hoy la Festa del Coy plora al décado de los primeros trons. A Fernando Fernández, el primer tron de la fila Almogávars que se va a dejar a ir a los 53 años. Fernando, como siempre hay día, viva San Jorge. Con este record, a Fernando Madriles, comencemos el Mosaico de las Comarques. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy, hablando de Jornales de Empleo e Innovación. La segunda edición de los Jornales de Empleo e Innovación que tendrán en lugar la semana que ve, el día 8, en el Ágora, en Alcoy. Lo han organizado varias personas, 6 chicas, muy guapas ellas, pero así solo en tengo 4, no podían venir a las 6. Así que les presento y que ellas les hablan de estos Jornales que seguro que a ustedes que están en casa les interesa. Y si no, a ustedes conocen a alguien que seguro, seguro, seguro que les vendrán muy bien a asistir a estos Jornales. ¿Vale? Ellas son Bea Navarrete. Hola, ¿qué tal Bea? Hola, muy bien. Al otro costal está Marisa Llopis. Hola. Marisa, Marina Ferrandiz y Lidia Lloreta. Bienvenidos. Gracias. Ahora, comencemos con Marisa. Marisa, yo he dicho que ha habido 4, pero son 6 las que estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Exactamente. Somos un equipo de 6 compañeros, en concreto dos no han podido venir, que les voy a mencionar. Claro, tenemos que somos. Una es Esther Revert y la otra es Marcela Zambrano. Quedan saludar desde así, para que no se digan así nada discriminados. Que podían haber estado así, pero no, un poco. ¿Vale? Muy bien. A ver, Marisa, a mí me gustaría que me contaras cómo nace esta iniciativa de las segundas Jornadas de Empleo e Innovación. Pues nosotras somos un grupo de alumnas de ASDEF, que es la asociación profesional, en el cual estamos cursando un curso de gestión administrativa. Y dentro de este curso, pues teníamos que finalizarlo con un trabajo de fin de curso. Y qué mejor decisión que hacer algo que fuera lo más posible, multitudinario, en el sentido de que pudiera ayudar a la mayor gente posible. Segunda Jornada de Empleo e Innovación, lo hemos llamado. Lo habéis llamado Segunda Jornada de Empleo e Innovación, porque habláis de empleo e innovación. Y de innovación, exactamente. Y es uno de los sectores que ahora mismo es más importante, porque hay mucha gente que necesita un empleo o mejoran el suyo, ¿no? Exacto. Pues nada, entonces lo que estuvimos viendo es la manera, en base a unos sondeos que hicimos para poder realizar esta jornada, pues nos buscamos las necesidades más importantes que pueda tener la sociedad, las inquietudes, la problemática, y entonces en base a ese sondeo decidimos hacer estas jornadas, que son varias ponencias, de las cuales hemos pensado en dirigirlas a diferentes colectivos. En principio, por la mañana, se centrará en los empresarios, que dentro de los empresarios hemos incluido a directivos, mandos intermedios y trabajadores en general, y por la tarde la hemos enfocado un poco más a los desempleados. Podríamos decir que son desempleados adultos y luego hay un colectivo en concreto que serían los desempleados mayores de 45 años. y todos ellos, en conjunto, pues con un objetivo común, que nosotros hemos pensado en que consigan alcanzar el éxito. Por eso le hemos dado el título a la jornada, que es Fórmula para el Éxito. Fórmula para el Éxito, ¿la descubriremos allí? Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Hay varias ponencias, porque esto es todo el día, por la mañana y por la tarde, como acabas de decir. ¿Qué ponencias? ¿Cuántas van a realizarse? Pues en concreto, ponencias serán seis. Y luego tenemos una presentación con invitados, que esto os lo ampliarán mis compañeras. Ahora hablarán de ellas, ahora ya nos hablarán de esto. Como nos has contado, hace mucho tiempo, cuando empezaseis el curso, empezaseis a planear el resultado final, como el trabajo final. Y buscasteis la idea. Y vosotros os lo habéis encargado de organizar todo. Todo, absolutamente todo. Esto lo iniciamos hace unos meses. Y la verdad es que partió totalmente de cero. Desde primero buscar la temática, que lo he comentado antes, en base a esa temática, pues hicimos todo, cartelería, el dossier, todo el marketing, incluso ya a nivel de redes sociales, para poder contactar independientemente, que hicimos una base de datos, para poder contactar también vía correo electrónico. Y luego, a partir de ahí, hicimos un blog, también abrimos un canal en YouTube y una página en el Facebook, a través de la cual estamos contactando con toda la gente. Estáis ofreciendo toda la información previa a estas jornadas. Sí, ahora en este momento estamos en proceso de promoción. Claro, haciendo la turné, que yo digo, pero es mi chas de comunicación. Vea, me gustaría que me hablaras de los ponentes que vienen, porque hay un nivel muy importante. Vienen ponentes como la directora del IBAZ y Julia Compain. Sí, la verdad es que tenemos un cartel muy... Es importante, pero antes que nada te quería dar las gracias a ti, porque serás nuestro presentador en la jornada, la semana que viene, y eso quería decirlo. Bueno, ahí estaré, para echaros un cable. Sí, y nada, y bueno, ahora ya te cuento que los invitados especiales que vamos a tener, que la jornada arranca a las 9 y media de la mañana, y arrancará con eso, con el secretario autonómico de Empleo, Enric Nóndedeu, la directora general del IBAZ, Julia Compain, y el alcalde de Alcó y Antonio Francés. Y de ahí ya se dará paso a los ponentes, que son los encargados de brindar esta fórmula del éxito que hemos denominado. Éxito, lo queremos conseguir todo el éxito. Pero, ¿a quién va el destinado? Porque tanto, nos acaba de decir Marisa, tanto empresarios como trabajadores, todos buscan, necesitan motivaciones para conseguir ese éxito, o para salir un poco del círculo. Sí, pues como bien ha dicho Marisa, sobre todo la mañana estará enfocada a las empresas, tanto a directivos, mandos intermedios, y trabajadores en general. Y en esa parte tenemos a Pedro Martínez, que es especialista en coaching, tanto a nivel personal, ejecutivo como empresarial, y además es practitioner en programación neurolingüística. Y él será el encargado de dar las claves de, por ejemplo, cómo mejorar ese nivel de productividad de las empresas, la eficacia en los resultados, potenciar esa motivación y satisfacción de los trabajadores, sea cual sea su nivel, porque al final eso es parte fundamental para que una empresa funcione bien. Y a veces se deja un poco de lado. Pedro lanza preguntas como, por ejemplo, ¿necesitas más tiempo? Yo creo que todo se acaba el día muchas veces. Hemos hecho un montón de cosas, pero dices, necesito más horas. Me faltan horas, me faltan horas. Eso nos pasa a muchos. También a lo mejor si sabemos decir que no a muchas cosas, si sabemos priorizar. También explicará cuál es la regla Pareto 80 por 20. Una serie de cuestiones y preocupaciones que al final afectan directamente al funcionamiento de las empresas y desvelará a él esas incógnitas. Es muy interesante. Saber decir no, eso es complicado. Eso es complicado. Maximizar el tiempo, también son muy interesantes. Luego tenemos también, perdona, como caso de éxito que es muy importante, Carlos Ferrando. Lo hemos traído como testimonio, que es un joven empresario de Valencia, que es fundador de Kloska Design, que fue creada en 2013 con el respaldo de la Universidad Politécnica de Valencia y ha recibido un prestigioso premio internacional por su producto Kloska Fuga, que es un revolucionario casco plegable, que además tiene otras características que son una pasada, y está triunfando tanto en Estados Unidos como en Alemania. Y lo traemos para eso, como testimonio, para animar a la gente para que vea que alcanzar el éxito es posible. Y para ello hay que salir de esa zona de confort en la que todos nos acomodamos y superar los miedos, que al final el miedo es el que nos paraliza y no nos deja avanzar. Hombre, siguiendo el ejemplo de la persona que tú acabas de nombrar, uno puede conseguirlo todo. Yo creo que sí, va a ser muy interesante. Marina, Abore, ¿qué otro perfil de ponentes? Porque aquí nos ha adelantado unos cuantos que la gente que está en casa, aunque tenga un buen trabajo, puede acudir, porque son muy interesantes. ¿Qué otros ponentes va a haber? Mira, estará también Araceli Mira, que es la directora de Recursos Humanos de la Unión Alcoyana, que ella nos va a hablar sobre la conciliación del trabajo a nivel profesional, familiar y profesional. Entonces, esto se basa en que, claro, la felicidad puede ser efectiva con la conciliación, porque resulta que ellos, bueno, ellos no, ya se ha averiguado de que una persona que es feliz en el trabajo, pues rinde mucho más. Efectivamente. Y entonces, pues si tú estás bien, los jefes te están bien y la empresa la mejor. Es muy importante que el trabajo de este contento. Entonces, ella nos va a explicar su método de trabajo y a exponer todas estas cosas. Marina, además, la jornada va a servir para crear una plataforma de trabajadores desempleados que son mayores de 45 años, que es una edad que está ahí un poco en peligro. Estamos. 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 Más o menos estamos. Sí, pues esta plataforma vamos a aprovechar ese día para poder lanzarla, porque se llama Asociación de Desempleados Mayores de 45 años. Entonces, el objetivo de esta asociación, sobre todo, es la empleabilidad. O sea, que la gente pueda encontrar un empleo. Vamos a facilitar, bueno, nosotros las primeras, porque estamos en el curso porque no tenemos empleo. Entonces, esta asociación va a dedicar exclusivamente a este sector de gente que es un sector un poco delicado, primero por la edad, por las circunstancias de trabajo y que es gente que está muy preparada. Es gente que ya ha estado en varias empresas, ha tenido varios empleos, ha aprendido mucho de los errores que han tenido, que hemos tenido. Y entonces pensamos que todos unidos podemos hacer más fuerza. Claro, es un colectivo, los mayores de 45 años, que tienen muchísima experiencia, pero se ven de repente un poco que lo tienen difícil para encontrar trabajo. que tienen cargas familiares que llevar adelante y les quedan, o sea, nos quedan años, nos quedan años. Y hay que trabajar y ganar dinero. Esta presentación del colectivo es la salida a la ponencia que tendrá lugar por la tarde que se titula ¿Por qué no encuentras trabajo, Lidia? A ver, esta ponencia, háblanos de ella. Esta ponencia la realizarán Carolina Pérez y Macarena Florencio, que son los técnicos de empleo del ADL de Alcoy y nos asesoran en la orientación laboral. Ella está sobre todo dedicada a los desempleados pero mayores de 35 años. Por eso, ellas nos darán las pautas para que nosotros nos reforcemos con lo bueno que tenemos y es con la madurez, la responsabilidad y todo lo que tenemos. Y también nos darán las pautas para poder hacer una buena búsqueda de empleo, como hacer un buen currículum y tener una buena entrevista y también nos enseñarán a utilizar las redes sociales para una buena herramienta de búsqueda de empleo. Eso es importante, las redes sociales son importantes ya que hay que saberlas utilizar para vendernos mejor. ¿No es así? Lidia, en la clausura hablaréis también de la importancia de las redes sociales de la innovación. Hay una ponencia que voy a decir el nombre que quería aprendérmelo pero yo lo tengo un poco complicado. Innovación en la impartición de programas de formación para el empleo a colectivos de difícil inserción. La chavo el nombre. Esa la va a realizar Josep Sirera que es el coordinador de actividades de ASDEF que es el centro colaborador con el CERVEF y es donde estamos haciendo el curso. Él nos explicará las formas que está haciendo él para que nosotros aprendamos y que nos acerquen acerquen a los alumnos a encontrar trabajo con la innovación porque la innovación pretende eso acercar a los alumnos al empleo. Yo creo que la gente acuda a estas jornadas en forma gratuita ¿no? Sí, sí, sí. Las inscripciones son gratuitas. Es gratuito donde hay que apuntarse donde hay que ir hay que llamar algún teléfono hay que... A ver quién me lo dice esto que me lo recuerda porque yo me he despistado ¿eh? Es que me he quedado con lo interesante que son todas estas ponencias que yo digo ya no sé si Pucana bueno yo sí que iré porque está ahí os tengo que dar las gracias por confiar en mí. Ahí está el cartel que lo estaremos viendo entonces ¿dónde hay que ir? Las inscripciones son totalmente gratuitas y pueden inscribirse mediante el Facebook con nuestro Facebook en facebook.com barra empleo innovación y luego también y ahí podrán leer Sí y luego también en el blog es jornadaempleoinnovación punto blog eh blog.com y enviando un WhatsApp con el texto fórmula éxito al 670 70 38 36 Vale no lo tenga muy claro que nos ha que entra al Facebook segunda jornada de empleo innovación y ahí tendrá toda la información al teléfono donde pueden tirar enviar el WhatsApp y donde puede hacerlo todo yo sé que Marisa estamos ya acabando quería dar las gracias no se puede mal así se ensegrair Marisa bueno pues yo aparte de dar las gracias en principio también quería decir que estamos muy contentas y ilusionadas con esta jornada porque nos ha enriquecido de muchas maneras hemos aprendido hemos tenido de todo y entonces la verdad estamos muy contentas ha hecho que nos unamos mucho que formemos un gran equipo porque sin el equipo no hubiera sido posible que esto se hubiera hecho tan grande y bueno quiero agradecer en principio a los ponentes luego a todos los organismos empresas asociaciones y a particulares que nos hemos podido dirigir a ellos y que desinteresadamente se han prestado todos y nos han ayudado a poder difundir todo esto para que haya llegado a este a este nivel y bueno y decirles a todo el público en general que vengan a cualquiera de las ponencias que no se van a quedar indiferentes seguro seguro porque hay una que va dirigida a cada colectivo de personas y que esperamos que esto les ayude a todos a que puedan alcanzar todo lo que se propongan y consigan el éxito bueno pues queda dicho la gente que no se haya sentido aludida pues se perderá estas jornadas muchas gracias a las cuatro por estar aquí con nosotros saludamos a las dos que han faltado que están fuera y bueno nos vemos el día 8 de junio de junio en el Ágora muchas gracias por estar así y por confiar en mí gracias a ti muchas gracias un pequeño alto y continuamos ahora vamos a hablar con una asociación que está trabajando por los más pequeños en la India con una asociación con una asociación chau 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 ¡Gracias!